La Conocencia Una tarde apareció la primavera Cuando sale la luna Mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños Ella es la niña de mi día Quisieras en la sombra Que le acompañe a los simbrios Me muero por ella Pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire que respiran en tu cero Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Es como una mamola Entre los trigales verdes Y las flores del campo Todas envidias le tienen A los pájaros del río Les voy a contar mis penas Ellos son mis penas Ellos son mis amigos Y cantándome con su edad Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire que respiran en tu cero Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Me muero por ella Me muero por ella Pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire que respiran en tu cero Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo, es yo realidad